¡Hola amigos! Yo soy Javi y esto es Retropaisajes de Virtual Vision Uber. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Hoy vamos a hacer un viaje espectacular. Nos vamos a ir por la ría de Pontevedra hacia la isla de Oms. La isla de Oms es una de las islas más bonitas de Galicia. Y eso, que Galicia tiene islas muy muy bonitas. Según el gusto de la persona, pues le gustará más unas, le gustará más otras, pero todos coincidirán conmigo en que la diferencia entre unas y otras es poca. Y que disfrutarías tanto unas como otras. Así que, si no sois de aquí, os recomiendo que vengáis y visitéis algunas de nuestras islas. Y volviéndolo a nuestro, vamos a ver qué nos cuenta Mari. Hola Mari, ¿qué tal? Oye, ten cuidado. Estate bien agarrada, no vaya a ser que te caigas al agua. Hola Javi. Nada, estoy tranquilo. Que por la cuenta que me trae, ya procuro agarrarme bien. Y espero que la mar se mantenga en calma toda la travesía. Y no se enfruzca como la primera vez que la hice, que no me enteré nada para nada del viaje. El manejo que pillé fue de Órdago. Bueno, como ya os dijo Javi, hoy visitamos la isla de Óus en la ría de Pontevedra. Como veis, estoy en un barco aquí en la ría de Pontevedra. Esta es una de las tres principales entradas de mar de la ría de las Baixas Gallegas. Y, además, es una de las zonas más turísticas de Galicia. En la ría hay varias islas. Tenemos la isla de Tambo y el archipiélago, que forman en la boca de la ría la isla de Ons, que es la más grande, la de Onceta o Onza, depende como qué es la nombre, y otros islotes que son a Freitosa, o Centolo, o Cairo, a Laxe do Abade, o Fedorento, a Illa do Xubenco e o Condos Galos. Estas islas forman parte del Parque Natural de las Islas Atlánticas de Galicia desde el año 2002, año en que se ha creado este Parque Natural, junto con las Islas Cías, la isla de Sálvora y la isla de Cortegada. Una de las principales características de la ría de Pontevedra es la cantidad de bateas que existen. Como veis, está todo lleno de ellas. Aquí es donde se cultivan unos de los mejores mejillones del mundo. La ría está formada por el margen norte por los ayuntamientos de Sanxenxo y Pollo. Y por el margen sur están Pontevedra, Marín, Bueu y Cangas do Morrazo. Aquí, en los consellos de la ría de Pontevedra, viven algo más de 200.000 habitantes, que en verano pueden llegar a ser más de 350.000 personas debido al turismo de la zona. Por ponerse un ejemplo, Sanxenxo, en los meses de verano, multiplica por 4 su población. Bueno, volvamos a nuestro viaje. La isla de Ons pertenece al municipio de Bueu. Para viajar a la isla lo haremos tras la autorización que tenemos que solicitar a la Xunta de Galicia, al igual que para acceder a las Islas Cies. Para llegar, tomaremos un barco desde los diferentes puntos de partida que podéis ver en este mapa. Ons ofrece a quien la visita una excelente excursión a través de sus rutas en un espacio natural altamente protegido para disfrutar al máximo de la naturaleza. Aquí podéis ver en diferentes colores las rutas de senderismo que ofrecen los visitantes. En este paraíso virgen podemos destacar sus playas de arena blanca y agua cristalina como las que estáis viendo. Su faro, conocido por ser uno de los de mayor alcance en toda España. La cima del burato do inferno, que en castellano se diría agujero del infierno, que, como podéis ver, impresiona su tamaño y la profundidad que tiene. En él existe la magia y la leyenda de que, sobre todo en días de tempestad, se escuchan lamentos. Lamentos de las almas que buscan despirar sus pecados y descansar en paz. Podemos acercarnos también al mirador do fedorento, que, como podéis ver, es alucinante. Y otros lugares más que os sorprenderán tanto como otra leyenda de la isla. Esta leyenda cuenta como la Santa Compaña, que para quien no sepa nada de ella, hablamos de ella en un episodio despidiente del misterio. Pues la Santa Compaña entra en la isla por la punta de Ocentolo, proveniente de San Xensho. Desde hace unos 25 años, Ous vivió un fuerte auge turístico al abrirse líneas regulares de barcos en temporada de verano. Al no haber establecimientos hoteleros, excepto en un camping, los visitantes pasan en la isla solo un día. Se calcula que durante el año la isla recibe sobre unos 60.000 visitantes. En Ocurro, cerca del embarcadero, hay varios restaurantes legendados por los isleños, con una magnífica oferta de la gastronomía gallega. Destacando el excelente pulpo de Ous, tanto preparado al estilo isleño en caldeirada, como el típico pulpo a feira con cacheros. Y hablando de los isleños, en el año 2010, habitaban de forma permanente 78 personas. Un gran descenso desde mediados del siglo pasado, cuando en 1953 había censado 530 personas. Bueno, con esto os dejo ya para que disfrutéis del resto del viaje. Espero que os guste tanto como a mí. Y Javi, ya me dirás que te parece este viaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pues sí, Mari! ¡Qué sitio más chulo! Y qué equilibrio, porque al final no te caíste del barco. Y mereció mucho la pena. La isla, espectacular. Y la explicación, interesantísima. Bueno amigos, y con esto terminamos, como siempre, si os ha gustado el video, dadle a me gusta y compartidlo a tope. Y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Suscribiros. Un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos.